¡Escanieros! ¡Que viva la lucha por la democracia! ¡Que viva! Aquí nos encontramos en plena marcha. Miren toda la gente que hay en zona autoventa y todo. Estamos con mucha fuerza. Estamos apoyando. Aquí estamos apoyando. Así es. Muy bien. ¡Ah! Estamos con el objetivo de que tengamos elecciones. Lo que merecemos los bolivianos después de tantos meses ya. Y cada tanto responde a las fechas y queremos elecciones el 6 de septiembre. Y no descansaremos mucho conseguido. ¡Cocioneros! ¿Qué queremos? ¡Esciones! 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 Todos pidiendo elecciones porque es un derecho de todos los bolivianos. y lo queremos el 6 de septiembre, más vale que entienda el gobierno o el órgano electoral que el pueblo no se va a cansar hasta conseguirlo, que entienda bien si sabemos conseguir con luchas tremendas, con luchas que sí cobran vida pero lo vamos a hacer, ¿por qué? porque estamos dispuestos a no ser esclavos nunca más queremos vivir dignamente en Bolivia y queremos que nos dejen